A ver, yo os digo una cosa Si veis un tío así, ¿vale? Sí Y entonces luego veis un tío así, ¿qué es? Una patata Y no es Ed Sheeran, ¿vale? Ya, son muchos colores Lo que importa Lo que importa es esto, tío ¿Pero qué? Es que ha dicho rizar Ha dicho rizar ¡Rizado! ¡Rizado! ¡No! ¡No! ¡Nos ha costado! ¡Ey! ¡Zoom, chicos y chicas! Muy buenas Espera, espera No puedo hacer zoom ¿Por qué? A ver, chicos y chicas Muy buenas a todos Y bienvenidos a otro vídeo más Hoy estamos en un vídeo diferente Un vídeo nuevo Y antes que nada Estamos en Pinturillo Y me diréis ¿Qué es Pinturillo? Pues un modo de juego muy divertido Y eso es una... ¡Mimo! ¿Eh? ¿Lo adiviné? Me salió una... No contar con eso No contar con eso Vale No contar con eso Torcedura Bueno Pues estamos con Bray Y con Ippo Hola, chicos ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola Y vamos a jugar un poquito De Pinturillo La verdad es que es un modo de juego Que nunca traje al canal Y me apetece un montón jugarlo A ver qué tal A ver si os gusta Y nada Eso que es, Bray A ver, escucha Imaginad que las líneas son rectas ¿Vale? No es por así decirlo No, no, no Imaginaos Esto es... Aquí hay una persona, ¿no? Sí, hay una persona Está aquí Y la persona dice ¿Qué va a hacer el otro? Entonces coge Y la otra persona dice ¿Sabes? Yo sé lo que hacer Y tiene una cara como de... ¿Sabes? Entonces está poniendo Una piecita Una cara que tiene el tío Está poniendo una piecita aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y él tiene Una aquí Otra aquí Ah Aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y yo qué sé Imagínate Uno se sale de la formación Este ya no está aquí Y pasa aquí ¿Sabes? Ah Y él con por aquí Sí 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 No Yo lo tengo No Yo lo pago por aquí Pum 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 El parti Me toca Me toca Vale 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 Venga 무서 Sí Es rico Vale Joder, me creía que era gordo Tiene un montón de dinero Le sale dinero a robarles, ¿vale? Entonces, este tiene dinero Y este Este pues es así Y es en plan Que tiene así los bolsillos en plan Sí, entonces está así Entonces Entonces este Este tiene mucho Y este tiene Pobre No, pero tío Pero ni qué Que creía que había sido yo Que lo había acertado ¿Quiere te tiene? Pobre Tiene cristal roto, ¿sabes? Ya roto el cristal No, pues Está llorando Pero ahí tío, venga, dímelo Venga, tío Este también está llorando, en verdad Esto es la garra Mira, eso no te digo Que hay veces que hay mucha cantidad Y otras veces que hay No, pero no A mí me tienes que poner las cosas Como los tontitos Eso no puede ser, tío Eh, a ver, ¿cuántas letras? Agua Poco Uh, mi ma, ¿qué es esto? Vaso No sé qué es Caja Para, para, para Un segundo, voy a buscar en Google ¿Cómo en imagen? Para, para Es que no sé qué es esto, tío Ostras, tío Porque puede ser Mi ma, vale Ya sé lo que es Le encuentro palabras Que no sé para qué es ¿Qué puede ser, tío? No sabía que se llamaba así Tío, qué guapo Tú imagínate, ¿no? Venga, imagínate Aquí hay una cosa así Sí Una especie de estructura Colgada Y aquí hay una especie De cosa así rara, ¿no? Y hay un tío Es muy bueno Oh, no, no Es lo de los monjes Lo de los monjes ¿Cómo ya? ¿Qué va eso? Eh, 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 eso Pum Y hace pum ¿Sabes? Y aquí hay dos tíos Haciendo, haciendo sumo Sí Y otro tío ahí Haciendo sumo Todos le dicen ¿Qué piensas? Pero dibuja los asiáticos Dibuja los chinos Ahora, ven Espera No sé cómo se llama eso, tío ¿Sabes? Y estaba aquí Pum, pum, pum Y está pum, pum La transformación de europeo Al chino, tío ¿Qué es eso, tío? Es que no tengo ni idea De cómo se llamaba, tío El gong El gong es un instrumento De percusión Se trata de un gran disco Metálico Con los bordes Venga, Bray No, no Oh, vale Me toca, me toca ¿Qué queréis? Os digo hasta los tipos De gongs Que hay, ¿sabes? Yo tengo aquí Una oveja ¿No? Sí Vale Entonces Si tengo un No, tengo dos ovejas Pero eso le faltan las piernas ahí ¿Vale? Tengo dos ovejas ¿Sí? Entonces Si esta oveja Después Me quedo con una oveja solo ¿Qué ha pasado? Que la han matado Es como Dos Una Algo Uno Igual a Uno Sí Vámonos Aquí Tiene que haber Aquí tiene que haber Un simbolito Un simbolito muy bonito Voy a dejarle gafas a la oveja Pero no, tío Pero A ver Vosotros estáis cogiendo Unas palabras muy complicadas Para mí A mí Valor Portería Y cosa más Ya está Cuando no me das más a decir No puede ser ¿En serio? Sí ¿En serio? Yo, mira Lo siento Me voy de vuestro vídeo ¿Vale? Luego nos vemos Venga Ahora, ahora sí ¿Qué será? Voy a cagar Mira, esto es un árbol ¿Vale? Venga, va un árbol Un árbol Y esto es una rama muy grande Vale ¿Sí? Ciencia La rama de la ciencia, ¿no? Rama de la ciencia Esto es algo agresivo Agresivo Oh, ya sé Ah ¿Qué me estás contando? Oh ¿No? Mira, mira Tiene manchita Pero, ¿leopardo? Yo qué sé, tío Madre mía ¿Por qué un leopardo? ¿Por qué no puede ser un tigre O un caimán? Yo qué sé Yo qué sé El espacio que había, tío Madre mía Estoy motivado Estoy 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 Wow Todos los dibujos De pintorío Siempre quisiste dibujar esto, tío ¿Siempre quisiste dibujar eso? ¿Es tu sueño de vida? Mira Tiene el pelo así de punta, ¿sabes? Porque es un loco Porque es de los nuevos De las películas, tal Pero Tiene una boca, ¿no? Sí Pero es que Tiene aquí unos dientes, tío Que miedo, tío Qué miedo Y le patea sangre, ¿sabes? Y es Edward Cooling Buena, 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 buena Buena esa Bueno, parecido No me ha salido el todo Edward Cooling Esa clave Aquí gana Erker Ball último, ¿verdad? Oh, oh Vale Este es bueno, este es bueno Este es bueno, vale Mira Va ganando su tipo Sí Este es un tío, ¿vale? Sí Entonces este tío Pues hace así Y tiene una bandera Sí De color roja ¿Por qué no? Así ¿No? Y... Sí No, no, me pego roja Y así, ¿no? Entonces este tío Pues... ¡Oh! Lo he borrado Bueno, acordaros del tío, ¿vale? Siempre nuestra memoria Siempre nuestra memoria Entonces luego Luego hay otro tío Así un poco me acuerdo, ¿vale? Porque sí 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 Que tiene así como tirantes Sí ¿Vale? Y entonces pues Habla... Habla... ¿Qué será? ¿Lo sabes, Bray? O sea... No Vale Bueno, entonces En fin Que este tío, ¿vale? Que habla, pues... Pues otro... Aparte de comer salchizas, ¿vale? Porque como ves, come salchizas ¿Qué dices? No cuadra con esa letra, tío Que empieza ahí No, pero este tío Pues hace esto O sea... Speak en otro algo Speak, o sea... A ver, el de antes Hablaba español, ¿vale? Y es que pues habla otro... Otro eso No puede ser que no te vayas esta palabra, tío No, pero no coge lo que pienso yo No, que va, que va Os dijo un tío con gafas No, que va Este tío es políglota ¿Sabes por qué es políglota? Porque sabe muchos No, tío... No, tío No puede ser que no haya esta letra, tío Yo estaba pensando... Claro, dibujabas constantemente a los personajes Y digo, no sé, pues era algo de los personajes, tío No, tío Mira, mira, me toca, eh Me toca, mira Es tu nombre Con un cuerpo muy delgado Vale, hipo Con un cuchillo Eh, asesino Vale Sí, coge ahí, ¿no? Eh, vale Tiene una cara de Poker Face No es una cara de Poker Face Es una cara de bola... De... De bolos, tío O sea, no ¡Oh, ya sé! No Pero es una persona ¿Es Jason o Freddy, no? ¿O qué? ¿Killer? No, ¿eso qué es, tío? Piensa, tío ¿Qué le pasa? A este hombre ¿Por qué está matando? ¿Por qué está como, tío? Enfadado Loco No puede ser En serio, tío Eh Lo acertaba antes que tú, Bray No sé Ah, pero he perdido Has ganado tú No puede ser O sea, no lo he hecho a la vez Y yo le he muerto, tío Pero... ¡No! Papachín muere Por seis puntos Por seis puntos Tío, papachín Se llama los tres puntos Del encuentro de hoy Vámonos Bueno, hipo, señorito Yo, tercer lugar Vamos ahí A ver, los últimos Serán los primeros Así que, bueno A próxima vez seguro van a hipo Pues, chicos, chicas Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo de pinturillo Con Bray Y con hipo Nada, chicos Muchas gracias por estar aquí Espero que os lo hayáis pasado bien Y bueno Eh, hipo Nada A ver, vamos a Dejarte un dibujo Por, pues, bueno Te vamos a regalar Que nos hagas un dibujo Para acabar el vídeo Dibujo muy sexy Mira Vale Eh Pero esto tiene una tir de aquí Día Del señor ¿Qué día? ¿Qué día es? ¡Ah! Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena, hipo Pues nada, chicos y chicas Como siempre Espero que os haya gustado Muy mucho el vídeo Y bueno Pues eso Tenéis los canales De ahí De ver en la descripción Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Chao, chao, chavalitos!